¿De dónde vienen ustedes? De Río Venado ¿Y qué le están haciendo al muchacho? ¿Qué le están haciendo? ¿Lo están limpiando? ¿Por qué? ¿Está enfermo? ¿Se espantó? ¿Por qué? ¿No más? ¿Por qué? ¿Para que tenga suerte? ¿Va a ir para Estados Unidos? ¿No? ¿Para que se quita este dolor? ¿Está enfermo? ¿Está enfermo? ¿Estás enfermo? ¿No? ¿Entonces? ¿Namás para protección? Sí ¿De Río Venado? Sí ¿Y cómo se llama? ¿Le está orando ahí la abuelita? Florentina ¿Es la abuelita? Sí Estamos con los amigos de Río Venado Que vienen a hacerle una limpia ¿Cómo se llama el joven? Abelardo El amigo Abelardo Tiene su abuelita que le está haciendo una limpia Acompañado de sus familiares De esta nena bonita Estamos aquí observando costumbres De nuestros paisanos de la etnia triqui Quienes están aquí en la iglesia de Putla En la natividad de María Ellos vienen con fe Invocando a Dios Para que Abelardo Tenga salud Sea un buen joven Y aquí observamos a su abuelita Que está rezando con la veladora Con esta veladora Limpió a Abelardo ¿La van a prender la veladora? Sí ¿La van a poner con el santo? Aquí la van a prender para que Eso no te cuesta Eso Estamos viendo que ya están prendiendo la veladora En esta especie de rito Está la abuelita rezando Está Abelardo El amigo que fue limpiado con las veladoras ¿Tú eres su papá? ¿Eh? ¿Tú eres su papá? No, es Este Mi sobrino Es tu sobrino Y aquí también está su tía ¿Verdad? Sí Y aquí está esta niña también Que nos acompaña Bonita niña de la etnia triqui Ah, y acá también nos están diciendo Que quieren salir estos niños Bueno amigos de Putlecos y su gran distrito Esta es una de las costumbres Es una de las tradiciones Que practican nuestros hermanos de la etnia triqui Es invocando la voluntad del poder superior Para que este joven Abelardo Tenga una vida recta Una vida feliz Que no se enferme Que se le quiten los dolores Que culmine con éxito su vida Y aquí está su abuelita invocando A ese gran poder superior Y se vino acompañado de su tío De su tía Y de sus hermanitos Y aquí estamos En la iglesia De desastre Aquí están sacando otra veladora Están haciendo la limpia El rito de la limpia Y aquí estoy aquí Un par de los tornillos Y aquí están sacando otra torre la veladora para invocar de que logre la sanación que el pide, ahora son dos veladoras ya las están, es que está utilizando la abuelita de Abelardo, él está muy concentrado. Pasan la veladora de Abelardo, veamos cómo se inicia este rito, ya estuvieron aquí, van caminando, va Abelardo, saludos a los amigos de Putlecos y su gran distrito, saludos a mi sobrina Chalis G. Álvarez que me permite transmitir esto en su portal, saludos a Sonigal Rojas, también es administradora de Putlecos y su gran distrito, que nos permite poder interactuar con los putlecos dentro y fuera de nuestro querido pueblo Putla, y aquí estamos viendo el rito triqui, donde la abuelita de Abelardo le hizo una limpia con las veladoras, y ahorita estamos aquí enfrente del altar, y aquí está ella con Abelardo y sus hermanitas. estáis, estamos viendo el rito, donde la abuelita de Abelardo, quienes son de la etnia triqui, Hicieron una limpia y vienen aquí con sus hermanitos de Abelardo a pedirle al niño Dios de que lo cure, que esté siempre sano. Vemos a Abelardo con el rito triqui, busca la sanación, su abuelita lo está iniciando en este rito, aquí lo estamos viendo, viene acompañada de sus hermanitas, sus hermanitos. Estamos viendo un rito de la etnia triqui, donde la abuelita limpió con veladoras aquí a Abelardo y ahorita está la familia tocando al niño Dios, aquí en la iglesia de la Natividad de María en Putla. Estamos viendo un rito de la etnia triqui, donde la abuelita le hizo una limpia aquí a Abelardo y ahorita está la familia tocando al niño Dios para pedirle que los cure, los haga buenas personas. Está frotando a la niña, está frotando con monedas, con dinero, para que tenga suerte. Estamos sentiendo un rito triqui aquí en la iglesia de Natividad de María, aquí la abuelita está frotando con monedas, con dinero a esta niña, para que tenga suerte. Están invocando al niño Dios para que la proteja. Estamos sentiendo un rito triqui aquí en la iglesia de Natividad de María, aquí la abuelita le hizo una limpia con veladoras aquí a Abelardo, Abelardo está enfermo, pide que se cure. Vino su familia aquí, vino su familia aquí a tocar al niño Dios, que es milagroso, para que Abelardo se cure. Y aquí vino la abuelita con sus nietos, se trasladan, se persigna la abuelita con billetes de A20, con monedas. Deposita la limosna, la abuelita, Abelardo también le posee las monedas. Estamos sentiendo un rito triqui, estamos sentiendo un rito triqui donde la abuelita vino a hacerle limpios con veladoras a Abelardo. Después, aquí en el altar, lo limpió con monedas y Abelardo tocó al niño Dios. Esto que estamos publicando lo hacemos, transmitiendo lo hacemos con la finalidad de que conozcamos los ritos de otras etnias, como invocan al poder superior, de alguna manera estamos viendo la interpretación que ellos hacen de la fe, de la religión. Algunos no nos gustará, pero tenemos que respetar las creencias y costumbres de todos. Aquí están tocando a San Judas Tadeo, el santo de las cosas difíciles. Amigos, les recuerdo que estamos transmitiendo en Cutlecos y su gran distrito, estamos transmitiendo un rito triqui donde esta abuelita hizo una limpia con veladoras a Abelardo, porque Abelardo está enfermo, tiene dolores y se hizo acompañar de su hermanita. Para que busque la ayuda, la iluminación del poder superior, estamos aquí en el altar de María de Natividad. Estamos ante un rito triqui, una limpia que le hizo su abuelita aquí a Abelardo para que esté bien. Estamos aquí en la iglesia, en el altar de Santa María de Natividad. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Dios los bendiga. Amigos de Cutlecos, están en el extranjero, les mostramos parte de un rito triqui sobre la fe. Esta abuelita le hizo una limpia con veladoras, con monedas, con Abelardo. Abelardo es el joven que va a un lado de ella para que le dé salud, para que le dé fortaleza. Nosotros le agradecemos su tiempo de ustedes que nos permitieron participar, socializar este rito. Le están dándole la bendición a la nena. Es agua bendita. Es agua bendita, aquí el rito. Muchas gracias a los amigos de Cutlecos y su gran distrito que nos hayan permitido presentarles este rito. Gracias.